Tenemos justamente la palabra de un televidente que pidió espacio para hacer su reclamo. Se llama José Matos, la persona que vamos a conocer ahora y vamos a ver en cámara. Hace un reclamo por la calle Río Segundo y Liniers porque también dice que se le inunda cada vez que llueve. Vamos a verlo. En el barrio El Dominador, en la avenida Liniers y Río Segundo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa en esta intersección? En esta intersección hicieron la municipalidad, obras públicas obviamente, levantaron la vereda, de la cual es mi manzana, digamos. Hicieron un bordo, levantaron aproximadamente 80 o 90 centímetros a la vereda. Inclusive la caída normal es por la calle Liniers. En la calle Liniers, si ustedes lo filman de vuelta, pues ya esta nota se repite prácticamente, han hecho un bordo. Entonces impide de que siga su curso por Liniers. ¿Dobla? Yo sé que se inunden a algunos vecinos del otro lado. En mi casa, en mi casa, que es la más baja, digamos, de vereda más baja. Yo tengo portón de chapa, tengo todo, pero me entra. No en la tormenta del 25, que bueno, eso se daño a todo el mundo, desgraciadamente. Pero en la anterior, de la semana anterior, que fue mucha agua, se me inundó de vuelta. El patio, no solamente que es agua, que se me hace un piletón en el patio de mi casa, sino que me entra arena. ¿Matos han reclamado en el municipio ustedes? Hace dos años. Hace dos años que estoy con este problema y nunca me dieron solución. Me prometieron mil cosas en los primeros tiempos. Después nunca más. Hablé hasta con Cacho Ardu, personalmente, porque él hablando en una radio local un día, yo lo escucho. Entonces, vos viste que la gente opina sobre cosas. Le pedí a él si me podía solucionar ese problema. Era un día viernes, me invitó a su despacho el día lunes. Entonces, obviamente que fui. Me atendió, supuestamente, porque le agarró el teléfono, hizo esto y hablaba con Pizoni. Y dijo, anda tranquilo que esta semana te la solución. Pero esto hace más de un año. ¿Matos acá, el cordón cuneta, solucionaría el problema? Porque hay en parte, digamos, y en parte falta, ¿no? Claro, claro. Hasta viniendo del Avenida El Dominador hacia Bolívar, está hecho el cordón cuneta. Pero está mal hecha la cuneta. ¿Por qué? Porque por el bordo ese que hicieron, no le hicieron la caída natural. Que tiene que ser, yo pienso, no entiendo esto, pero es muy simple en ver en otras calles similares. La caída, o sea, la cuneta y el cordón tienen que seguir la caída del terreno. Pero acá lo cortaron. Ustedes pueden, disculpen, ustedes pueden ver el bordo. El bordo que está de tierra, de donde nosotros estamos parados, a donde la altura que tiene, que ha tomado.